Hey que tal dudes, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como le diste en el titulo, el dia de hoy vamos a probar Morbius y a la araña escarlata Vamos a probar a los nuevos personajes, a ver que tal estan Y pues nada, nos invito a que dejen un gran like Compartan este video con todos sus amigos y cuando llegue este video 500 likes Les comparto la siguiente y posiblemente ultima parte de esta actualizacion Porque no creo que haga falta probar la habilidad numero 6 de Elsa Y el uniforme de God Rider, de Blade y de Moon Knight no los tengo Entonces, vamos a comenzar con la review y a ver que tal se cocinan estos personajes Ok, vamos a comenzar enseñando el tema de la equipación de los personajes Tenemos 31.900 de ataque físico con Morbius Personaje Premium, solamente se obtiene con el paquete de 20 biometrías diarias Tenemos potencial trascendido y habilidad numero 6 Tenemos 100, digo, la velocidad de ataque y la ignorar defensa al máximo Tenemos combate humano, varón, supervillano con agilidad y fuerte Y tenemos estas bonificaciones que no se para que sirvan Tenemos el equipo tal cual me lo dieron Con ataque y defensa y bueno, hay un cochinero Tenemos todas las habilidades en más 6 También la nueva habilidad despertada La habilidad despertada tiene aturdimiento, parálisis con ignore inmunidad Reducción del 7% de todas las defensas con ignore inmunidad A nosotros nos da, aumenta la posibilidad de crítico Aumenta el daño crítico Ignorar esquiva, invencible, eliminar mermas Aumenta el daño y aumenta todos los ataques en 25% Tenemos la pasiva, el daño de la habilidad aumenta en 30% Y el adicional en 35% y todo el daño se reduce en 30% Tenemos garra implacable, daño de desangrado con eliminar elasticidad y aturdimiento Tenemos gancho mortal, inflinge 20% de daño de desangrado Y reducción de todas las defensas acumulable con ignore inmunidad La habilidad numero 2 es útil La habilidad numero 3 tenemos persuasión con 3 segundos Que supongo que debe ser un tipo de control mental Un tipo de congelación temporal Y recupera vida por valor igual al 10% del daño infligido al enemigo No se puede sobrepasarnos del 7% Y se reactiva, punto 3 segundos después de la activación Y aparte nos aumenta todos los ataques y defensas en 45% Luego tenemos mordisco sangrento Inflinge 35% de daño de desangrado con eliminar elasticidad, incapacitación Y aparte tenemos parálisis con ignore inmunidad por 2 segundos Y nos aumenta todos los ataques en 40% Tenemos la numero 5, inflinge 35% de daño de desangrado Aturdimiento, reducción del 16% de todas las defensas con ignore inmunidad Y 50% de posibilidad de perforar barreras y inmunidad de escudos Tenemos la pasiva, se aplica a ti, aumenta todas las defensas Y el liderazgo, se aplica a todos los aliados, 30% de PG Tenemos puesto tipo 0 Tenemos fuerza de Juli Cabreado Tenemos un PC de energía Y sin uniforme porque no tiene Tenemos por otro lado la araña escarlata Que simplemente se puede subir a nivel 70 No tenemos ni habilidad 6 ni potencial trascendido Tenemos velocidad de ataque, daño crítico, ignorar defensa al máximo Tenemos velocidad humano, varón, superhéroe Agilidad, liderazgo y sentido arácnido Tenemos negociador y asistencia Tenemos todo el equipo en 25 tal cual me lo prepararon Así lo vamos a usar Tenemos todas las habilidades el más 6 El tier 2 Tenemos héroe potenciador de personajes con sentido arácnido Aumenta el 35% de daño a la clase superhéroe Y el 40% a la clase supervillano Obligatorio el tier 2 Aparte es un personaje completamente farmeable con cualquier selector de biometrías Así que desde ahorita vayan comprando las biometrías de la alianza Para que lo puedan subir echando chispa Tenemos la habilidad número 1 con telaraña La habilidad número 2 con telaraña La habilidad número 3 tiene contraatacar al defenderse Si tú la usas y te va a pegar un enemigo contraataca Aturdimiento con silencio A nosotros nos da un 30% de esquiva Protección de impactos Aumenta el daño un 60% una vez Y tenemos acumulación del 10% del daño auténtico infligido al enemigo Habilidad número 3 bastante buena Ojalá esas las tuviera Spiderman Tenemos la habilidad número 4 Atadura con... perdón... Aturdimiento contra la araña Con reducción de todas las defensas Acumulable hasta el 50% con ignora inmunidad Y aparte tenemos recuperación de vida El 15% es bastante Tenemos la explosión escarlata Daño de quemadura Eliminar potenciadores Y aumenta todos los ataques y defensas en 25% Tenemos resistencia paralizar y aturdimiento Y el liderazgo se aplica a todos los aliados Aumenta la posibilidad de esquiva Tipo puesto 0 Tenemos fuerza de Hulk cabreado Nuevamente un PC de energía Y sin uniforme porque no tenemos Así que vamos a probar a los dos nuevos personajes A ver qué tal están nuestros amigos Muy bien, comencemos con Morbius De momento no he visto el tema de las habilidades de Morbius Así que vamos a ver qué tal está Estamos en misión dimensional fase 15 O sea, fase 15 La fase más alta de todo Tiene la habilidad número 5 Es bastante buena Recuerden que este es un personaje completamente premium Están buenísimas las animaciones Estas no las había visto ¡Wow! Tiene un daño en área espléndido Está lleno de iframe Este personaje yo creo que sí vale la pena conseguirlo Sin duda alguna es muy bueno Bueno, al menos lo que pinta parece ser que es muy bueno Es que vean Se está limpiando una fase 15 Tal cual, con un CTP de energía Es muy bueno Y aparte tenemos el efecto de la habilidad número 6 Que lo potencia todavía bastante más Lo cual lo hace un personaje bastante interesante Estamos a contraclase Así que vamos a ver en cuánto tiempo se baja la fase 15 ¡Wow! 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 Hace bastante daño La habilidad número 3 en teoría potencia De cierta manera a Morbius Entonces Está interesante el personaje Eso sí Como les comenté en el video pasado No sé si lo vieron Si no lo han visto Les recomiendo que lo vean Es un primer vistazo de la actualización Me hubiera gustado que este personaje Tuviera una pasiva parecida a la de Deadpool O a la de Wolverine Aunque con la habilidad número 3 ¿Vieron cuánto robó de vida? Es que tal vez por eso No tiene una habilidad Que se Digo una pasiva Que se recupere constantemente Porque la habilidad número 3 Es que se rellenó la vida Todo lo que le habían bajado Se lo rellenó Entonces En un minuto 35 Se hizo una fase 15 Bastante Interesante Vamos a la contraparte Con La araña escarlata Aquí Muchas diferencias tenemos que ver Sobre todo por el tema De que no tenemos una habilidad número 6 Ni un potencial trascendido Entonces tenemos menos daño Que Morbius Ventajas Tenemos un tier 2 Bastante excelente Muy bueno Aunque vaya dirigido A cierto número de clases Es muy buen Este tier 2 Así que vean ¡Pum! El tema del contraataque O sea Literalmente pues Hasta que te pega Usa el contraataque Está padre Y aparte Tenemos acumulación del daño Tenemos el tier 2 Más potenciado Entonces Si va un poco más lento Que Morbius Porque le falta Ese potencial Trascendido Que no tiene Spider-Man Pero el daño que tiene Sigue siendo muy bueno Por el tema De todas las pasivas Que tiene Y la ventaja De la habilidad número 3 Que le da Acumulación del daño Entonces Dos unidades Que la verdad Se ven bastante frescas Dos unidades Que sin duda alguna Te podría recomendar Obtener Porque Morbius A pesar de ser premium Se ve un personaje Bastante bueno Y este Descarga de Spider Para potenciar Y aparte es gratis Entonces Cualquiera lo puede obtener Posiblemente Uno de los mejores Personajes de velocidad Sin duda alguna Y después Cuando salga este parche Les voy a traer Unos videos interesantes Pero La verdad Es que Bastante bien Para ser un personaje Gratuito Es que vean Vean como salta Vean como salta No tendrá tanto Iframe Pero vean Vean como se mueve Del mismo lugar El daño pues si No es lo más interesante Que tenemos Hasta que usa La habilidad número 3 Claro Y vean como se queda Paradito Esperando su momento Pues si Digo Para ser un personaje gratis Bastante Bastante bien Aparte el juego automático Si está utilizando La habilidad Que según yo La 4 es la que te recupera Entonces esperemos Ahí está Si la 4 es la que te recupera Entonces Bastante bien El Spider-Man Bastante bien Ojalá no le metan nada No le metan mano O Que si le quieren meter algo Que le metan un poquito De iframe Alguna habilidad Le podría beneficiar bastante Pero ya les digo Una unidad Que todos debemos de tener Es muy bueno Innecesario En Tier 2 Me gustó La presentación De Scar Del Spider Ok Vamos a comenzar Morbius fase 30 Equipo contra Medianoche Tenemos un equipo Que Las bonificaciones No son una gran cosa Tenemos 30% Aumento En ataque físico Y 5% En En el tema De Como se llama Todos los ataques Con las bonificaciones La habilidad La habilidad La verdad Es que si es Bastante Mala Osea No te proteges En nada Tenemos el invencible Pero pues bueno El daño es muy bueno Es que es una fase 30 El daño es muy bueno Entonces Vean el daño CTP de energía 100% Le queda a este compañero Es muy bueno El daño Que logra remeter Y Wow Personaje premium Que Está bastante bueno Hace mucho Que no recomendaba Tanto un personaje premium Pero este es muy bueno Ojalá Nos lo regalen Con el pase de batalla Ojalá Porque Wow Está chido Si me gustaría tenerlo También me gustaría Que fuera En el pase de batalla Y lo subiéramos Con vales Sería un gran puntazo La verdad No sé si La habilidad Esta se puede cancelar Creo que no La habilidad Número 5 Digo la 6 No la podemos cancelar Simplemente yo creo Que quedaría bien Para potenciarnos Y cancelarla Porque si te quedas Quieto mucho tiempo Y puedes afectarte Pero el daño A pesar de que No se active el obelisco Es muy bueno Muy 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 bueno La verdad Morbius Si lo pueden obtener Vale la pena Pero bastante Recomendado Último intento La onceava Es la vencida Es que ya Así de verdad Aquí Si me muero Corto Y ya Se termina Scar de The Spider Excelente haciendo daño Excelente como potenciador Una mierda Su defensa Literalmente Una mierda De defensa Espantoso Ahora Es un personaje Realmente Increíble En el tema De daño Usar la habilidad Número 3 Te da Una gran ventaja En contra De los enemigos Ahora Tienen que tener De verdad Bien en cuenta Que Es un personaje Que casi casi Necesita estar al lado De los enemigos Para efectuar algo La defensa Es malísima Como ya se pudieron Dar cuenta Es malísima Que si te descuidas Un micro Un micro Una micro De segundo Te mueres La habilidad Número 4 Es realmente Más necesaria De lo que puedes pensar Es una habilidad Que Úsala Siempre Que puedas Siempre Que tengas La habilidad Número 4 Úsala Siempre Tienes que estar En movimiento Te quedas quieto Tienes la muerte Segura Como en este caso Como en este caso Tienes muerte segura No se como me recuperé Toda la vida Pero tienes la muerte segura Si te quedas quieto Con este personaje Tienes que estar Spameando habilidades Tienes que estarte moviendo Tienes que estar bien pendiente De los ataques De los enemigos Porque te quedas quieto Y literalmente F Es que vean Es que vean Se muere solo Se muere solo Pero es que De repente Tienes toda la vida Y de repente Fuera Ya está Hasta aquí tu contrato La verdad Me retiro Con un muy buen sabor De boca Estos dos nuevos personajes Son bastante Bastante buenos Ya les digo yo Les cargo de Spider Cuídense Porque vieron como me maté Literalmente Lo uní toda la vida Y exploté Y me morí Entonces Quitando la defensa asquerosa Que tiene Ese personaje Es muy bueno Tanto como para ataque Como para potenciar Ahora el líder El obelisco Que les podría recomendar Es este El de percepción Porque aparte De potenciar Con el Tier 2 Tiene este efecto Que aparte A todos los aliados Le incrementa el daño A los superhéroes Y a los villanos Lo puedes dejar Meramente de support Y la verdad Es que va a funcionar Bastante bien Ahora que si lo quieres usar Métale el de energía Y usa la habilidad Número 3 Y la 4 La 3 y la 4 La 3 y la 4 Y muévete Y muévete Y brinca Y pues bueno Gones Aquí voy dejando este video Espero que les haya encantado Si eso sí Un gran like Se agradece Recuerden Llegar a 500 likes Se publica El siguiente video Y último De la actualización Que vienen siendo Los dos nuevos uniformes Que puedo utilizar Y ahora sí Nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión